Hola, soy el profe Andalón. Si estás trabajando fracciones del tipo algebraico, en particular la multiplicación, estás en el video correcto porque a través de varios ejercicios te voy a explicar cómo resolverlos. Cuando dos fracciones las separa un punto o signos de agrupación como los paréntesis, significa que se están multiplicando. Y la manera de resolver la operación es igual a cuando se tienen puros números. Es decir, se multiplican todos los numeradores, en este caso 5 por 8, ambos positivos, da como resultado 40 positivo. Y al multiplicar la parte literal, como no tenemos potencias con la misma base, simplemente se junta x al cubo y y a la 7. Y se divide por la multiplicación de los denominadores, en este caso el resultado es 2. Y normalmente, como tenemos una multiplicación acá y el orden de los factores no altera el producto, se coloca primero la x seguida de la y. Este es el resultado de la multiplicación de las fracciones. Y ahora sigue preguntarse si se puede simplificar la parte numérica y la parte literal. Empezando con la parte numérica, 40 entre 2 es 20. Sin embargo, yo recomiendo esta parte de la simplificación, acostumbrarse a descomponer y buscar factores comunes para generar unos o cancelarlos, como se dice. En este caso, 40 se puede representar como 2 por 20. Aquí está el factor que se encuentra en la parte de abajo. Acá tenemos una x, acá son 3, entonces voy a quitar una x y dejar 2 por acá. Acá tenemos 7 veces la x multiplicándose por sí misma, acá 5, entonces voy a separarla como y a la 5 y me quedarían otras y a la 2. Esto me va a facilitar mucho la simplificación. Ya que en la parte de abajo se tiene al factor 2 por x por y a la 5 y de esta forma se genera un 1 aquí con los 2, con estas x, con esta y a la 5 y finalmente se obtiene la expresión en la parte de arriba un 20. Acá abajo se quitó todo, es un 1, entonces nos quedamos con las expresiones de 20 por x a la 2 y y a la 2 como resultado simplificado de esta multiplicación. Multiplicar las siguientes fracciones. Empezando a multiplicar los numeradores se obtiene x a la 5 por x menos 1 todo al cuadrado y se divide por la multiplicación de los denominadores, en este caso x al cuadrado menos 1, que multiplica a 6x. Este ya es el resultado de la multiplicación, pero normalmente en respuestas de libros o respuestas de exámenes se representa simplificada. Así que tenemos que buscar y descomponer factores para cancelarlos o generar unos y llegar a una expresión más corta. En la parte de abajo observo que tengo x al cuadrado menos 1, acá arriba hay una x pero no está al cuadrado y tiene el menos 1. ¿Qué tengo que recordar por ahí? Bueno, de productos notables se sabe que x al cuadrado menos 1 es igual a x menos 1 por x más 1. Multiplicación de binomios conjugados. Y en la parte de arriba se tiene un binomio al cuadrado, también por productos notables, se sabe que es igual a x menos 1 por x menos 1. Dos veces se multiplica esta expresión. Entonces, anotando aquí, vamos a representar su descomposición y de hecho también acá tengo una x abajo que multiplica 6, acá tengo 5 veces a la x multiplicándose por sí mismo. Necesito una, acá tengo 5, entonces también puedo descomponer esta expresión, aunque puedo utilizar leyes de los exponentes como x por x a la 4. Así mejor la vamos a utilizar, x por x a la 4 y seguido de, vamos a poner x menos 1 por x menos 1, estoy utilizando la técnica de descomposición y encontrar factores comunes. Y todo se divide entre x menos 1 por x más 1, seguido de la multiplicación de 6 por x. Una vez que está todo descompuesto o separado en factores, podemos apreciar que aquí se tiene, como se está multiplicando arriba y abajo y es una división. Se genera un 1, x entre x siempre y cuando no sean 0 es 1, acá se tiene x menos 1, acá se tiene x menos 1, se genera otro 1 y ya no tengo otros factores que aparezcan arriba y abajo. Por lo tanto, la respuesta simplificada sería, nos queda una x a la 4 que está multiplicada por x menos 1. Y esto se divide por la multiplicación, empezamos por la constante, que es 6 que multiplica a x más 1. Y aunque esto ya podemos dejarlo así, creo que lo correcto sería desarrollar estas multiplicaciones, no es muy complicado, x a la 4 por x es x a la 5, luego x a la 4 por menos 1 es menos x a la 4, ya quedó desarrollado. Y se divide por la multiplicación de 6x más 6. De esta forma ya se obtuvo la expresión desarrollada, simplificada, de la multiplicación de estas fracciones. Para multiplicar estas fracciones, el resultado me puedo anticipar que es juntar estas dos expresiones o multiplicarlas en la parte del numerador y se divide entre la multiplicación de estas dos expresiones que van en el denominador. Ahora, el detalle sería simplificarlas. Para simplificarlas, tengo que utilizar factorizaciones y en la parte de la primera fracción observo en su numerador que este trinomio de grado 2, utilizando métodos de factorización, los cuales explico en un video en YouTube y lo voy a dejar por aquí de referencia, sé que tengo que buscar, en este caso, dos binomios, donde como empieza con x al cuadrado, cada uno de ellos empieza con x y después me debo preguntar dos números que multiplicados den 10 positivo y como en el medio tengo una suma, entonces estos números sumados tienen que dar 7. Estos números, yo ya sé que son 5 y 2, ambos positivos. Se multiplican, dan 10 positivo, se suman, dan 7 positivo. En el siguiente numerador, tengo aquí como factor común el 3, así que puedo extraer un 3 que multiplica a, le quito un 3 como factor, me queda la x, le quito un 3 al 9 como factor y me queda un 3 negativo. Todo esto se divide por la multiplicación de estas expresiones, no tiene caso realizar su multiplicación porque la intención es buscarlas en la parte de arriba, queda claro que si está aquí un x más 2, un x más 2, se genera un 1, esta es la intención en la parte de la simplificación, encontrar un arriba, un abajo y acá tengo x menos 3, x menos 3. Por lo tanto, lo que me queda en la parte de arriba, primero empezamos con la constante 3 que multiplica a x más 5 y se divide, aquí ya no me quedó nada, queda un 1 si quieren verlo así. Por lo tanto, esto es igual a 3 que multiplica a x más 5 y al multiplicar 3 por x y luego 3 por 5, se obtiene como resultado 3x positivo más 15. Y como pasa con la multiplicación de fracciones que tienen puros números, el procedimiento para resolverlas es multiplicar todos los numeradores y el resultado se divide entre la multiplicación de todos los denominadores. En el caso de las expresiones algebraicas y de hecho en las puras numéricas, se recomienda siempre descomponer a cada expresión buscando que se puedan cancelar expresiones y llegar a una más simplificada como en este caso. De aquí, simplemente en la parte del denominador se multiplican estos términos y es como se llega a la multiplicación ya simplificada de la operación original. 3xy, arriba tengo este mismo binomio y en la parte del denominador, diferencia de cuadrados por métodos de factorización, me va a generar, poner dos binomios formados por... 5.